La hija de Tatiana se casó en secreto, llegó al altar y se filtraron detalles. Tatiana, la reina de los niños, se ha encargado de llevar su vida privada lejos del ojo público. Sin embargo, esta vez no pudo ocultar la boda de su primogénita, a la cual han calificado de todo, menos sencilla. El periodista mexicano Emilio Morales reveló en el programa de televisión La esquina de las primicias de Vandamax que la hija de Tatiana se casó en una ceremonia privada el pasado sábado, 9 de diciembre, en la capital de Nuevo León. Emilio Morales relató que la lujosa boda secreta de la hija de la reina de los niños fue planeada con un año de anticipación con total hermetismo. Se celebró en uno de los salones más lujosos de Monterrey y al enlace matrimonial asistieron 300 invitados. Se casó en Monterrey, en uno de los mejores salones de allá, de la zona regiomontana. Todo lo mantuvieron en secreto durante un año. No saben qué boda, 300 invitados.